Música Esa historia, mirándola en perspectiva Nos dice que ninguna conquista de los pueblos Ninguna conquista de los trabajadores y trabajadoras Ha ocurrido sin que haya habido un largo proceso de resistencia De lucha, de sufrimiento incluso Esta ley que hoy voy a tener el honor de firmar Para enviarla de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia Para que el máximo tribunal, como se llama, certifique, revise Su carácter orgánico Es una ley Producto de un largo proceso de lucha Largo Hace poco Conmemoraban los 20 años del 4 de febrero, por ejemplo Cuántas luchas En esas décadas finales del siglo XX Y antes el Caracazo Cuántos atropellos contra los trabajadores, contra las trabajadoras, contra la clase obrera, contra el pueblo Incluso en estos 13 años y un poco más de gobierno La batalla por dentro ha sido dura Y sigue siendo dura No sólo contra la burguesía Y los golpistas Sino también contra la burocracia histórica Enquistada en el Estado Sino también contra la falta de conciencia Sino también contra Las desviaciones en el pensamiento y en la acción Corrientes internas Como dice Carlos Marx Nada Nada nace de la nada Todo lo nuevo nace contaminado Yo pudiera decir, compañeras y compañeros Trabajadores y trabajadoras Que esta ley Que hoy voy a firmar Producto es sin duda de ese largo Proceso de lucha y de batalla Pero también De ese proceso que es necesario continuar dando De depuración interna De la revolución socialista De la revolución bolivariana Que tiene que seguir Depurándose Fortaleciendo su conciencia Transitando verdaderamente En la construcción del socialismo Yo no voy a entrar Carlos Marx Lo dijo También lo dijo Bueno, mucha gente lo ha dicho Pero Marx Uno de los más grandes pensadores Socialistas El capitalismo Termina convirtiendo al trabajador En un esclavo De forma tal que esta es una ley liberadora Ley justa Ahora vendrá la lucha para que se cumpla Al respecto Vamos a nombrar el día Un órgano superior Que dependa de la presidencia de la república Para vigilar El cumplimiento estricto De la nueva ley orgánica del trabajo Trabajadores y trabajadoras Para hacer un seguimiento Y que se cumpla Que se cumpla Que se cumpla Como dice Bolívar Leyes inexorables Necesita la república Leyes inexorables Llamo a todos y a todas A que seamos Celosos guardianes Del cumplimiento de esta ley Esta noche Y yo Yo los leo a ustedes Sus críticas Y sigan Ustedes saben que ustedes son libres Ojo Pobre de aquella clase obrera Que se subordine a gobierno alguno No, ustedes son libres Independientes Critiquen Critiquen Sean irreverentes Eso si Yo solo les pido Madurez Y lealtad Y mucha madurez A la hora de hacer denuncia Y sobre todo Que se sustenten Digo yo Los sindicatos Los líderes Yo los respeto a todos Los quiero a todos y a todas Y siempre leo Estoy pendiente de sus críticas Música Música ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.